Demoremos musiquita, Mónica, a esta mañana. Sí, música, música popular a esta hora con uno de los grandes artistas colombianos, más de 20 años de carrera artística, el bravísimo es para... ¡Jimmy Gutiérrez! ¡Maestro! Yo sí pensé que en verdad me querías, yo sí pensé que tu amor era bueno, pero resulta que tu amor me lo fingías, descubrí que tan solo era tu pasatiempo. A flor de labios jurabas que me amabas, y esa carreta total te la creía. Mientras por dentro tú reías, yo te adoraba, no sospechaba pierna arriba que venía. Entre licor busco ahogar este dolor, este guayabo, este despecho que me mata, me mata porque aquí toda la culpa es mía, por ir por ahí dándole amor a cualquier rata, sin conocer mucho de ti todo te di. Di papaya y mírame, partiste el alma, quise encontrar en ti un mundo de alegría, tan solo hallé una persona hipócrita y falsa. Me hacías creer que era yo tu único amor, pero a mi espalda otro amor te movía el piso. Yo entré en mi traga, vivía solo pa' quererte, y a imaginar que jugabas con mi cariño. Mar de entendí que el amor nos vuelve tontos, sin conocerse dar amor es un peligro. Fue un gran error que cometí, lo estoy pagando, pero por tu madre con guaro te echo al olvido. Esta vez mi corazón es perdedor, por picaflor y arriesgado muriendo está. Duele sentir mi corazón adolorido, mientras que tú con nuevo amor muy feliz vas. Pero la madre que esto no se queda así, ya llegará quien mi dolor te hará pagar. Caí en tu reto, lo entregué y la embarré, con el puñal que hiere, ya en el mate ande y corta. ¡Bravísimo! Para Jimmy Gutiérrez, bienvenido. Qué alegría tenerlo acá, uno de los mejores músicos colombianos, ya con casi, no, 10 álbumes. Ustedes leitándonos con esta buena música, y nos trae esta canción directo al corazón. Bueno, primero que todo, muchas gracias, un saludo muy especial a todo Colombia, a toda la gente que ve, bravísimo. Y sí, en esta oportunidad, con un material nuevo, y esta canción de autoría mía, pensé mal. Y es que suele pasar, Jimmy, no, nos enamoramos del que no es. Y esa persona está enamorada, es del vecino, del primo, de otro amigo, y entonces uno piensa que lo están amando, que lo están queriendo, que uno es el cuchichuy, y mentiras, que uno es el llavero del paso, entonces ahí está uno pensando mal. Ay, caramba, pero ahí también va el mensaje y diciendo, pues llegará el que sí, ¿cierto? El que me ame, el que me valore. Claro que sí, porque si no estoy en este tanque llenito de agua para poder nadar, pues el que sigue puede tener mejor agua y más pura. Jimmy, sus canciones, sus álbumes, siempre dirigidos al pueblo, a la gente, llega este nuevo álbum que incluye este sencillo, que se llama Gracias por apoyarme. Gracias por apoyarme, se llama el álbum como tal, dedicado en esta oportunidad a toda mi fanaticada, y en él se encuentra la canción Pensé Mal, que es el primer objetivo de este trabajo discográfico. Luego ya más adelante, pues vamos a tener otros objetivos dentro del álbum, por supuesto. Entonces, pues muy contento porque estamos visitando todos los medios de comunicación con mi jefe de prensa, Bernardo Tunduaga, pues hombre, vamos a pensar mal por todo el país, llevamos ya 15 días de promoción, entonces todo hasta enero estaremos pensando mal. Ay, sí señor, y hay gira también, ¿no? Claro que sí, a nivel nacional, tanto de promoción y como de trabajo, obviamente. Qué bueno, Jimmy, pues nos alegra mucho estos éxitos. Esta es su casa, cuando quiera volver, aquí lo esperamos. Muchas gracias. Redes sociales, usted maneja, Jimmy. Claro que sí, la página mía, www.jimmygutierrez.com.co, el Instagram es arroba jimmygutierrez, raya el piso P, y el Twitter arroba jimmygutierrez P. Jimmy, pero usted no se va, se queda. No, yo sigo cantando. ¿Sigue cantando? Muy bien, pues nos quedamos muy bravísimos para Jimmy, y por aquí hay regalo también para usted, nosotros continuamos con Más Brevísimo. ¡Que se quede! ¡Se quede! ¡Que se quede! Gracias, Jimmy. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad tan bonita y más música para mi pueblo. ¡Más Brevísimo!